Genji, mala gente ¡Hala! ¡Mala gente! ¡El Genji de... ¡Ah! ¡Mátalo! El puto Genji, tío El Genji, si, tío, el Genji de mierda ese Siempre tiene que venir un tonto, y ya está Lo raro y todo majos, tío Sí, tío ¿Son unos hijos de puta? ¿Verdad? A ver, pero es verdad Buah, que creo que me voy a coger sola Que en este mapa es... No, ya estamos Tío ¡Hala, venga! Pues nada Es que... Pues tocino A ver, igual me ha contestado ahora ¿Me ha sonado el móvil? Sí Solicitud de amistad recibida ¿Rudas? ¿Rudras? ¿2003? ¿2003? Yo no le agrego niños rata No sé quién es Es que... Es que... Es que... Es que... Es que... Recuerdo... Recuerdo cuando le dabas para arriba y se te ponía un graffiti Sí... Eso antes molaba, tío ¡Oh! Ponme esa cara a mí... A mi... A mi... A mi graffiti 5... 5... 4... 3... Uy... No... No queda tan bien como yo pensaba Pues le pongo un hielazo Ya está... Ya está... La... 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 Eh... Estoy volando, ¿verdad? ¡Hostia, eh! ¿Qué pasó, güey? Hay un punto Sí, pero te he matado Hijo de puta Desimetra Yo estoy en punto Jiji Pero qué ruseras, tío Venía por nosotros a muerte, eh A tomar por culo, Lucio Ya, hombre Bueno ¡Esperate! Que viene un equipo de Ludaos Toma A mamarla Thank you, Chris For el support Me la has dejado ahí quietecico Para el escopetazo ¡Ojo! ¡Que sale! ¡Que sale! Vamos, soldado Soldado que no suelto a la mierda la simet eh y se la ha cuto al soldao hostia que falso como al soldao al falsao el falso 76 falseado 76 he visto arsexual que dices pero hacía ruidos masticaba eso no seguro que era el a ver si me trae hija de que vas pregunto no hija de bruta tírate el hielo ojo que guapo maricón bien hecho arriba como controla la mei colega hostia he oído un lucio por ahí o tenemos un lucio creo que veo un lucio intentando joder en nuestro spawn ahí ya viene un punto vas a morir lol vas a morir a mamarla jo 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 tío ¿has visto la diva la diva en cuanto ha salido del mecha como la ha enganchado creo que no ha llegado ni a tocar el suelo o sea brutal últimamente tío yo con la mei tú con el rogar estamos haciendo muy bien tío si si yo el rogar siempre se me ha dado bastante bien pero no se y es que como que la moto pero como estoy entrenando muchísimo si si yo la mei un poquillo también la manejo que quieras que no es que es buena lo que pasa es que le teníamos mucho asco porque es que la gente solo la pone pa joder pero vamos es lo que decía Lales bien usado es de los mejores del juego hola se lo he comido mira me llevas me llevas sujeto este punto no me gusta nada tío ya y a mi es que tiene mucha no tiene cobertura si el otro tienes la fuente que más o menos rodeando vale estos dos van por ahí hola yunrats me he hecho la destacada ahí casi seguro si no se la dan al soldado ahora a ver yo creo que estos eran los que antes iban con nosotros que hijo de puta papá lol me han dado dos a la vez el yunrat es bastante sencillo de matar la verdad no tiene una mierda de defensa pobre sombra tío aunque bueno veo que está unido con uno de los que lleva yunrat o sea que puede que también sea de esos y solamente se ha puesto sombra para que tengan botiquines son ulti bypass o spawn ah puta sombra de mierda como más hackeaba una sombra mientras tenía la ulti tío ojo que van a punto cuidado se han cambiado ya de personajes algunos todo gansos ahora ahora llevan gansos llevo un tocino y te voy a violar llevo un tocino y te voy a matar eso es certero crack vamos a poner todo gansos o que chicos brinda buena molaría que me hubiera sacado una destacada porque ha habido un par de veces que me he echado unas kills bonicas bonicas o se la dieron al soldado era yo o el oye pues una partida easy al cristian se ha conectado al davis enemigos cogerados 7 bueno no está mal y yo los mismos con el gancho que buena no está mal bueno